Bueno, este es un problema de síntesis que ya veis que empieza con se desea diseñar, la alimentación, o sea que lo que hay que hacer es calcular los coeficientes a sub n y las fases progresivas. Recordad que una vez tenemos los coeficientes y la fase progresiva, la corriente que ha de alimentar cada antena tiene esta expresión. Estas y sub n son las corrientes, digamos, en amperios con módulo y fase que hay que poner a cada antena. Y nosotros las representamos mediante unos coeficientes reales y positivos y una fase progresiva. ¿Las especificaciones cuáles son? Las especificaciones quiere decir que tiene... Bueno, dice que está en el terrado del edificio Vertex, esto es verdad. Aquí podéis ver los ladrillos típicos del campus norte de la UPC. Esto es del Vertex. Vi la antena un día allí al entrar en el Vertex y le hice la foto y la puse en el examen. Entonces luego las especificaciones me las he inventado, evidentemente, para poder poner un problema. Dice que tiene que tener un máximo de radiación que ilumine el campus 6,38 grados por debajo del plano horizontal. Esto quiere decir que si el plano horizontal es este, yo quiero tener un máximo así. Lo dibujo por los dos lados porque ya sabemos que el factor de la agrupación tiene simetría de revolución. También tiene simetría de revolución el diagrama de la antena básica, que es un dipolo. Entonces ya veis que multiplicando los dos diagramas con simetría de revolución, pues el diagrama total va a tener simetría de revolución. Por eso lo dibujo por los dos lados. Entonces me dice que esto de aquí tiene que ser 6,38 grados. Y luego además me dice que tiene que tener un nulo de 19,47 grados por encima de dicho plano. Es decir, queremos un nulo en esta dirección. Como siempre, con simetría de revolución. Aquí puedo tener el lóbulo, puedo tener como sea, podemos imaginar por ejemplo el lóbulo que me llega hasta este nulo. Podemos imaginar una cosa así. Al tener pocos elementos no dibujo muchos lóbulos, pero bueno, falta ver cuántos lóbulos hay. Y a lo mejor, no me acuerdo, a lo mejor sale así. Esto ya lo veremos cuando lo dibujemos. Pero la idea es que tenemos que tener un nulo en 19,47 grados por encima del plano. Entonces, la agrupación tiene cuatro dipolos doblados. Sabéis que el campo del dipolo doblado es dos veces el campo del dipolo simple. Entonces, de cara a diagrama, me da igual que sea doblado, el campo será el mismo del dipolo en lambda medios. Dice que son resonantes. Resonantes es un poquito más corto de lambda medios. Pero a efectos nuestros, recordad que cuando es resonante un poquito más corto que lambda medios, utilizamos la fórmula del campo del dipolo en lambda medios. Entonces, es una fórmula que supongo que se daba en el enunciado. Aquí no está tal como cayó el enunciado. Aquí está ya formateado para la colección de problemas. Pero bueno, seguro que se dio la fórmula del campo del dipolo lambda medios en el enunciado. Entonces, dice obtener la fase progresiva necesaria para que el máximo tenga la dirección deseada. Esto está claro, que de tita max sacamos la fase progresiva. Entonces, dice obtener la posición del cero que genera el nulo de radiación especificado. Es decir, aquí nos dan el nulo en tita. Entonces, del nulo en tita pasamos al nulo en psi. Entonces, una vez tenemos el nulo en psi, de los nulos en psi pasamos a los coeficientes a sub n por la síntesis de Chilkunov. Y una vez tengo los a sub n, o los ceros, mejor dicho, de los ceros paso al dibujo del factor de agrupación en función de psi. Y de este factor de agrupación en función de tita. Aquí hago los típicos dibujos en plano E y plano H. Y el apartado H es el que os dije, que todavía está tachado de la clase anterior. Es el que os dije que no hicierais porque, bueno, era una pregunta que se pensó inicialmente para este examen. Luego se decidió no poner. Entonces no salió en el examen esta pregunta. Y luego, cuando puse este problema en la colección de ingeniería física, sí que les añadí la pregunta, porque para ellos sí que era relevante. Es una pregunta de líneas de transmisión. Fijaos que es una pregunta calcular la mínima longitud del cable coaxial y tal, ¿no? Entonces, es una pregunta realmente de líneas de transmisión. Y ellos en ingeniería física tenemos una asignatura de ondas que tienen un capítulo de líneas de transmisión y otro capítulo de antenas. Entonces, como este es un problema, pues que puede tocar las dos cosas, ¿no? Hay un último apartado abajo. Abajo hay un último comentario. Que esto no salió en el examen de Telecos. Esto de aquí es propio de la colección de problemas de ingeniería física. Que dice que el diagrama de la antena básica, dipolo doblado, es muy similar al del dipolo elemental. ¿Por qué? Porque ellos conocen el dipolo elemental y su diagrama y no conocen el dipolo en lambda medios y, obviamente, tampoco el dipolo doblado. Entonces, para la idea es que simplemente a la hora de dibujar ellos puedan poner un diagrama donut y ya está. Y que así con esta información puedan hacer el dibujo de los diagramas en plano E y H. Bueno, pues ya veis que no es difícil. El apartado A simplemente obtener la fase progresiva a partir de la dirección del máximo. Aquí tenemos todos los datos. La dirección del máximo es 6,38 grados por debajo de la horizontal. Entonces, como siempre, pondremos el eje Z en el eje de la agrupación. Que en este caso nos va muy bien porque además nos coincide con los dipolos. Bueno, al revés. Lo que he dicho, como siempre, pondremos el eje Z en el eje de la agrupación. Vamos a decirlo al revés. Como siempre, ponemos el eje Z en la dirección de los dipolos. O sea, los dipolos los ponemos en Z. Y comprobamos que la agrupación de dipolos es colineal con los dipolos. Y entonces los dipolos están también... O sea, la agrupación, el eje de la agrupación, está también en Z. Bueno, la idea es que la agrupación está en Z. Cosa que nos viene muy bien. Tenemos el máximo 6,38 grados por debajo de la horizontal. Lo cual quiere decir que el ángulo T respecto a Z es de 90 grados hasta la horizontal, más 6,38, pues 96,38 grados. Y este es el punto donde se equivocaron algunos cuando se hizo el examen que pusieron la agulatita del máximo, pues 6,38 grados y no 96,38. Lo mismo con el nulo. El nulo está... Vamos a dibujarlo por el otro lado. Esto es la horizontal. El nulo está 19 grados por encima. Bueno, hay un pico, pero no me cabe. 19,47 grados por encima. Entonces, ¿cuál es el ángulo del nulo? Pues 90 menos 19,47, que me da 70. Entonces, estos ángulos son los que hay que utilizar al resolver el problema. 96 grados para el máximo y 70 grados para el nulo. La fase progresiva me venía en el enunciado. 3 lambda cuartos, que no lo hemos dicho, pero está por algún sitio. Está aquí. Además, también me dicen que los coeficientes son reales y positivos. Pues bueno, aplicamos que como los coeficientes son reales y positivos, el máximo en psi está en el origen, igual a kd coseno de tita max más alfa. Despejamos alfa, como ya tenemos tita max, que es 96,38, sacamos el coseno, multiplicamos por kd. Para d igual a 3 lambda cuartos, kd es 3 pi medios o en grados 270 grados. Y despejando aquí alfa igual a menos kd coseno de tita max, pues me da 30 grados. Análogamente, en el apartado b, que piden, en el apartado b pedía la posición del cero en psi. Pues a partir de la posición del cero en tita que nos han dado, que es de 70,53 grados, pues multiplicando por kd y sumando alfa, que ya lo hemos calculado en el apartado a, sacamos el ángulo psi del cero y me da 120 grados. Entonces ya veis por qué en el enunciado se han dado números tan raros, con 3 cifras o 4 cifras significativas, 6,38, 19,47, estos números raros, estaban preparados para que la fase progresiva y el cero me salgan números redondos, y así poder dibujar más fácilmente el diagrama. Bueno, ya tenemos los apartados a y b, que es la fase progresiva y la posición del cero en psi. Y entonces el apartado c, obtener la posición del resto de los ceros que garanticen coeficientes de la alimentación reales y un bajo nivel de lóbulos laterales. Bueno, pues, fijaos que tenemos un cero, ¿no? O sea, si esto de aquí es el diagrama de ceros, y el círculo unidad, tenemos un cero en 120 grados. Pero, ¿cuántos ceros tiene la agrupación? Si el número de elementos es 4, el número de ceros es n-1. O sea que tienen que haber tres ceros. Tienen que haber tres ceros. ¿Dónde ponemos los dos ceros que faltan? A ver, podemos ponerlos en principio donde queramos. Mientras garanticemos que el máximo está aquí, porque hemos supuesto que el máximo estaba en el origen, y que el cero esté en 120 grados, mientras garanticemos estas dos cosas, podemos poner los otros ceros donde queramos. Pero nos dicen que los coeficientes sean reales y positivos. Entonces necesitamos simetría par en el factor de la agrupación. Es lo que decimos aquí. Factor de la agrupación con simetría par. Ya que el factor de la agrupación es la transformada de los coeficientes, y si los coeficientes son reales, pues la subtransformada tiene simetría par. Entonces, para que tenga simetría par, tenemos que poner un cero complejo conjugado en menos 120. Y con esto ya tenemos dos. ¿Dónde está el tercero? Pues para que no rompa la simetría par, tiene que estar en el eje real. Es lo que dice aquí, ¿no? ¿Dónde está el tercer cero? Pues para mantener la simetría par, los ceros desapareados, que no tienen un complejo conjugado, tienen que estar en el eje real. Pero claro, de todo el eje real, yo voy a buscar el círculo unidad, que esto lo justifiqué el miércoles pasado, hablando de... No, o el viernes pasado, si era el viernes, cuando acabamos la teoría, hace una semana, cuando explicábamos la síntesis de Cheyel-Kunov, os justifiqué que había que ponerlo mejor en el círculo de radio 1, en el círculo unidad, para que cuando evalúo el factor de la agrupación, que es evaluar el polinomio Z en puntos del círculo unidad, pues claro, si lo pongo aquí, estoy más cerca de esta zona de evaluación del factor de la agrupación. No voy a ponerlo, obviamente, en Z igual a 1, porque es donde yo quiero tener el máximo. Si yo pusiera este 0 en Z igual a 1, los coeficientes ya no serían reales y positivos. Serían reales, pero no positivos. Habría unos de positivos y otros de negativos. Entonces, poniéndolo en Z igual a menos 1, consigo ser reales y positivos. Poner el 0 en Z igual a menos 1 es multiplicar por un factor Z más 1 el polinomio. Entonces, por el método de Cheyel-Kunov tenemos estos dos ceros complejos conjugados. Me dan lugar a un polinomio de segundo grado, que es el producto de E elevado a menos 1. menos J psi sub C por E elevado a menos... por E elevado a... A ver, a ver, a ver... Lo he dicho mal. Esto de aquí, este polinomio, es el producto de... E elevado a... Pero vamos a ponerlo bien. Es que estamos en Z. Es el producto de Z menos la posición del 0 que está en el círculo unidad por Z menos la posición del 0 complejo conjugado. Esto lo explicamos en el... en el capítulo de teoría de síntesis de Cheyel-Kunov. Multiplicando estos dos binomios me da este polinomio de segundo grado Z cuadrado menos 2Z coseno de psi sub C más 1 que, si queréis, os podéis saber de memoria y si no os lo sabéis de memoria pues simplemente lo deducís de multiplicar Z menos la posición de los dos ceros. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que los ceros están en el círculo unidad. Y de una manera o de la otra pues tenéis que llegar a este polinomio. Como solamente hay un par de ceros complejos conjugados pues en este producto de aquí pues solamente multiplico un polinomio, o sea, nada. Y luego tengo que multiplicar por el polinomio Z más 1 correspondiente al 0 por el Z más 1 correspondiente al 0 en 180 grados. Pues hago el producto y me da Z cubo más 2Z cuadrado más 2Z más 1 que corresponde a coeficientes 1, 2, 2, 1. Es decir, es la agrupación que ya conocemos es la tercera vez que sale pero esta sale mucho. Es la tercera vez que sale porque la hemos visto en clase de teoría al hablar de la descomposición en convolución de agrupaciones lo hemos visto luego en el problema creo que era el 5, 1 del libro y ahora vuelve a salir. De hecho, cuando si conocemos la agrupación esta en cuanto nos dicen que los ceros están en 120, 180 y menos 120 pues yo ya sé que los de 120 corresponden a una uniforme de 3 y el de 180 corresponde a una uniforme de 2 y que el producto de una uniforme de 3 por una uniforme de 2 es esto de aquí. Bueno, queda el apartado E que era dibujar el diagrama como siempre, primero de todo sacamos el margen visible salía, tenemos por aquí arriba porque ahora no tengo aquí a mano los apuntes para copiarlo a ver, teníamos alfa 30 grados y KD 270 pues alfa era 30 grados KD era 270 tal manera que alfa menos KD será menos 240 y alfa más KD será 300 entonces tengo que dibujar el margen visible de menos 240 a 300 grados ya veis que esto es bastante es un intervalo bastante grande y por eso va bien primero determinar cuáles son los límites del margen visible y luego empezar a dibujar el factor de la agrupación en función de psi porque ahora yo ya sé cuánto trozo del eje psi necesito que va a ser bastante entonces empezamos dibujando el máximo en el origen el máximo sabéis que vale 6 cuando son reales y positivos hemos dicho ya varias veces el máximo es la suma de los coeficientes que es 6 porque son 1, 2, 2, 1 entonces los ceros 0 en 120 y 0 en menos 120 que son estos de aquí 0 en 180 y su 0 periódico en menos 180 que es este de aquí pero como el margen visible me llega hasta 300 y menos 240 tengo que poner más luego vendría luego vendría el 0 periódico del de menos 120 este de menos 120 le sumo 360 y me da 240 así que tengo un 0 periódico en 240 es este de aquí fijaos al 0 de menos 120 que por aquí son menos 120 le sumo 360 y obtengo por aquí este 0 que es el mismo en 240 luego lo mismo al revés el de 120 le resto menos 360 y me da menos 240 que es este de aquí abajo bueno pues no tengo que seguir dibujando más porque los límites del margen visible están aquí y voy a tener solamente esta parte del factor de la agrupación asociada al diagrama de radiación bueno pues ahora vamos a bueno a trazar el el dibujo del factor de la agrupación en función de psi fijaos como del máximo voy moviéndome hasta el primer nulo disminuyendo de forma monótona entonces del primer nulo al segundo nulo tengo un lóbulo a ver de que tamaño es pues miro aquí y veo que es bastante pequeño comparado con el máximo de hecho este dibujo ya lo hicimos en el problema 5-1 así que nos falta que nos entretengamos mucho porque el factor de la agrupación en función de psi es el mismo que en el otro problema porque los coeficientes de la agrupación son los mismos luego tenemos un segundo lóbulo entre el entre el segundo y tercer cero y este segundo lóbulo que hay aquí es del mismo tamaño que este por simetría ya se ve que la posición relativa respecto a los ceros es la misma y entonces el tamaño de los lóbulos va a ser el mismo para los dos y luego tengo un aumento monótono desde el último cero hasta que acaba el margen visible a medio camino del máximo periódico no sé si también salía 300 grados en el otro problema puede que sí puede que fuera incluso el mismo margen o similar el margen visible bueno entonces proyectamos vamos a ver semicírculo de radio KD va desde el límite izquierdo alfa menos KD hasta el límite derecho alfa más KD cuando yo trazo el semicírculo automáticamente si los límites del semicírculo son alfa menos KD y alfa más KD automáticamente el centro del semicírculo estará en la vertical de alfa que es 30 grados como se puede ver aquí ha quedado bien entonces vamos a proyectar proyectamos el máximo proyectamos los nulos entonces la vertical de la proyección la proyección en vertical intersecta al semicírculo de radio unidad en un punto y se traza la dirección del nulo desde el punto de intersección hasta el centro del semicírculo este otro 0 de aquí este otro 0 en la dirección longitudinal izquierda otro 0 por aquí otro 0 por aquí y el último y ahora ya tenemos el máximo y los nulos las direcciones en el espacio real que corresponden a esto trazamos el lóbulo principal que pasa por el máximo que el máximo lo situamos así normalizado en el borde del semicírculo tenemos luego dos lóbulos laterales pequeños en cada lado del principal esto es un poco difícil de dibujar bien porque están muy apretados cuanto más grande lleguéis el dibujo en el papel mejor os quedará y luego tenemos el lóbulo principal periódico desde el último 0 hasta la dirección longitudinal lo que pasa es que como sabéis como habéis visto aquí el nivel que se alcanza no llega al lóbulo principal es un poco más de la mitad entonces aquí si queremos podemos dibujar la parte periódica recordad que esto tiene simetría de revolución entonces podemos dibujar la parte periódica primero siempre los lóbulos gordos los grandes y luego los lóbulos pequeños entre medio así un poco a ojo como podamos y una vez esté dibujado el factor de la agrupación que era el apartado E dibujar el factor de la agrupación viene dibujar el diagrama de la agrupación de dipolos y luego calcularemos el ancho de haz bueno dibujar en el espacio real en plano E ¿verdad que eso lo pide plano E? porque el plano H no se puede hacer fácilmente en plano E vale entonces en plano E veamos cuál es el diagrama de la antena básica el diagrama de la antena básica sabéis que si tenemos una agrupación de cuatro dipolos orientada en el eje Z pues el diagrama del dipolo que es la antena básica es así ¿no? los cuatro dipolos tienen este diagrama lo que pasa es que para hacer el producto fijaos que el factor de la agrupación lo tengo dibujado con el eje Z horizontal que es el eje de la agrupación bueno pongo a rey para que me quepa fijaos que en este dibujo de aquí por aquello que decíamos de la proyección psi igual a Kd coseno de tita más alfa pues claro como estoy proyectando verticalmente el ángulo respecto al que está definido el eje tita es el ángulo horizontal con respecto a la horizontal perdón entonces siempre el eje Z que es el eje de la agrupación está en la dirección horizontal de este dibujo esto tenéis que tenerlo muy claro que siempre dibujo aquí muchos elementos para que se vea bien pero bueno en este caso solo tenemos cuatro pero dibujo muchos para que se vea el eje de la agrupación siempre será el eje horizontal como aquí es el eje Z pues el eje Z es horizontal entonces yo la antena básica tengo que girarla para que el eje Z sea horizontal y así tengo los dos ejes Z horizontales y puedo multiplicar fácilmente los diagramas pensar que aquí el plano E es muy fácil de obtener el plano E es cualquier plano que contenga el eje Z hay infinitos planos E por la simetría de revolución que tiene el diagrama el diagrama total recordad que el diagrama total era de esta forma con simetría de revolución luego aquí había unos lóbulos pero el diagrama total tenía simetría de revolución entonces claro el máximo no está en una sola dirección el máximo está en un cono de direcciones entonces para cualquiera de estas direcciones el campo eléctrico ¿qué dirección tiene? el campo eléctrico tiene la dirección del campo eléctrico de un dipolo orientado en Z que es la dirección tita entonces fijaos que el vector tita está contenido en cualquier plano que contenga al eje Z entonces por ejemplo el plano del papel voy a poner aquí y no voy a ver otro color diferente el plano del papel será el plano E pero puedo rotarlo con la simetría de revolución es como si el plano del papel es el plano E pero yo puedo ir girando el papel si quiero para que os hagáis la idea sé que aquí no hace falta decir el plano E es el plano XZ o el plano YZ con tal de que yo dibuje el eje Z el otro eje me da igual cual sea a ver no pasa nada si alguien aquí pone X o Y o lo que quiera no pasa nada podéis poner lo que queráis pero lo importante es que el plano E contiene el eje Z y que lo dibujamos con el eje Z horizontal porque ya que nos ha salido el dibujo del factor de la agrupación con el eje Z horizontal y que era un factor de la agrupación un poco complicado de dibujar porque tiene un montón de lóbulos pues para no tener que repetir el dibujo nos sale más a cuenta girar el diagrama de la antena básica poner el eje Z horizontal en la antena básica y así hacemos el producto entonces ¿dónde está el máximo? a ver en este caso no coinciden los máximos exactamente porque tenemos un máximo un poquito concretamente sabemos que son 6,38 grados tenemos un máximo un poquito a la izquierda de la vertical 6,38 grados desplazado de la vertical y en el factor de la agrupación y en cambio en el diagrama de la antena básica lo tenemos justo en la vertical entonces claro los máximos no coinciden pero lo que está claro es que como el diagrama de la antena básica tiene un haz bastante ancho de aquí este haz es bastante ancho pues estoy multiplicando el factor de la agrupación por una función a ver un color que no se confunda vamos a ver con este rosa a ver estoy multiplicando el diagrama el factor de la agrupación por un diagrama bastante ancho quizá aquí incluso todavía es demasiado estrecho bastante ancho es un círculo si dibuja bien es un círculo bueno pues ya veis que en la zona del máximo del factor de la agrupación el diagrama de la antena básica es casi constante normalizado casi igual a 1 de tal manera que el máximo total sigue estando aproximadamente en el mismo sitio que estaba antes que eran 96 38 grados pues ahora pongo 96 será un pelín menos porque este el multiplicar por este diagrama como este diagrama es un poco mayor a la derecha del 96 que a la izquierda del 96 pues me va a mover el máximo del producto un pelín hacia la derecha por eso a ojo por poner algo me cargo el 38 el 0,38 y dejo 96 pero bueno no tengo ni idea si va a ser exactamente cuánto va a ser pero va a ser aproximadamente lo mismo un pelín pelín menos un pelín más hacia la vertical pero esto me da lo mismo de cara a dibujarlo pues yo dibujo este lóbulo lo dibujo exactamente igual como estaba arriba porque fijaos que este lóbulo estaba en esta zona entonces en esta zona el factor el diagrama de la antena básica vale aproximadamente 1 entonces este lóbulo me queda igual como estaba arriba los lóbulos laterales de la izquierda van a estar multiplicados por valores pequeños del diagrama de la antena básica entonces estos dos lóbulos laterales los tengo que dibujar como antes pero más pequeños claro aquí es un poco difícil ya veis que he intentado hacerlo el dibujo los he puesto aproximadamente abajo los he puesto aproximadamente la mitad pero bueno esto es un poco difícil de dibujar bien los lóbulos de la derecha lo mismo estos dos de la derecha también quedan multiplicados por valores pequeños del diagrama de la antena básica y también los dibujo más pequeños y luego me queda el lóbulo longitudinal que es grandecito del factor de la agrupación que queda multiplicado por un nulo lo cual quiere decir que le pone un nulo en medio aquí hay un nulo se me pone aquí un nulo en medio y me lo divide por dos y el resto esto de aquí queda multiplicado por valores muy pequeños del diagrama de la antena básica entonces claro se me reduce mucho y me queda algo así me queda algo así el siguiente apartado me preguntaba el ancho de haz entre ceros entonces el ancho de haz entre ceros siempre hay que verlo a partir de del dibujo del diagrama entonces el ancho de haz entre ceros será este de aquí tendré que obtener la posición de estos dos ceros entonces la posición de estos dos ceros ¿de dónde viene? pues estos dos ceros vienen de aquí este y este porque el diagrama de la antena básica solo me ha introducido el cero de la dirección longitudinal izquierda y derecha entonces estos ceros que limitan el lóbulo principal no vienen de la antena básica sino que vienen del factor de la agrupación son estos dos pues ahora vamos para arriba a ver cuáles son son el de 120 y el de menos 120 pues ya sé que son el de 120 y el de menos 120 esto lo hicimos también lo mismo en el problema 5-1 pues calculo ahora despejo el ángulo tita sub c sabemos que Kd es 270 grados alfa es 30 grados ah mira lo tenéis puesto aquí hacemos los cálculos y me salen estas posiciones 70 y 123,75 grados pues bueno ahora que tenemos la posición de los dos ceros ¿cuál es el ancho de haz entre ceros? pues observamos que es la diferencia la diferencia entre los dos ángulos va a ser el ancho de haz entre ceros aquí lo lo tenéis bueno luego viene el apartado este de aquí que es el que hemos dicho que no toca en esta asignatura en el examen se pidió un apartado que hemos quitado de la colección porque ahora nos damos cuenta que no lo tendríamos que haber preguntado el nivel del óvulo principal a secundario pero esto lo voy a tachar porque lo quitamos en su momento pero bueno voy a comentarlo un poco ¿cuál es la problemática con el nivel del óvulo principal a secundario? fijaos yo aquí he dibujado todos los diagramas con ordenador esto de aquí es el factor de la agrupación esto está utilizado con un programa parecido al de MATLAB que utilizáis vosotros en las prácticas este es el factor de la agrupación ¿vale? aquí lo tenéis el factor de la agrupación en función de tita por cierto aquí podéis ver lo pequeños que son los lóbulos fijaos que cuando los dibujo bien son mucho más pequeños y aquí ni se ven por eso cuando lo dibujo a mano tengo que hacerlo un poco exagerado de altura para que se pueda ver algo es un poco el dibujo a mano que tiene los lóbulos un poco exagerados para que se vean es un poco como si hubiéramos representado la función en decibelios en escala logarítmica que precisamente la ventaja de los decibelios es que podemos ver lo que hay en los valores bajos porque con escala lineal los valores bajos me quedan reducidos a nada entonces cuando multiplico esto por el diagrama de la antena básica hay que girarlo me he olvidado de girarlo hay que girarlo el diagrama de la antena básica esto sería el eje Z lo multiplicamos por el diagrama de la antena básica fijaos el lóbulo esto está todo dibujado con ordenadores está todo bien dibujado el lóbulo principal me queda igual porque se multiplica como decía por valores del diagrama de la antena básica que valen aproximadamente 1 los lóbulos es que esto está en dB para que se vean los lóbulos laterales esto lo hemos dibujado abajo en dB ya fijaos menos 20 dB menos 30 dB son muy pequeños estos de menos 30 dB son mil veces menos o sea no se ve nada mil veces menos en potencia y aproximadamente 30 veces menos en campo pero tampoco se vería nada 30 veces menos entonces fijaos los lóbulos estos reducidos aquí se ven más grandes porque están en dB y fijaos aquí el nulo como me divide este lóbulo y me provoca dos lóbulos pequeños aquí después la problemática con el nivel del lóbulo principal secundario pues el lóbulo secundario es este de aquí pero como sé yo que es este porque también podría haber sido este y como lo sé pues claro cuando yo estoy haciendo el problema con papel y lápiz y no tengo ordenador para calcular para dibujar los diagramas aquí aquí la verdad es que yo no lo sé lo he dibujado a ojo he dibujado este más grande que este porque me lo ha parecido pero hasta que no lo calculamos y dibujamos con ordenador no lo sabemos entonces claro lo que se hizo en el examen es en la pizarra se dijo cuál de los dos era pero esto no se puede hacer fácilmente en no se puede hacer fácilmente para poner en la colección y que nadie y que nadie te dice cuál de los dos es porque no hay un profesor en la pizarra para decírtelo pues no se puede por eso lo hemos quitado pero bueno que veáis un poco aquí que en estos casos lo difícil es saber cuál es la posición del lóbulo secundario bueno pues con esto terminamos el problema aquí tenéis también el factor de la agrupación dibujado en con ordenador en el espacio real esto de aquí es el eje Z es el eje de la agrupación de cuatro a ver si aquí se ve mejor es el eje de la agrupación de cuatro elementos vale y podéis ver aquí como el máximo está 6,38 grados por debajo de la horizontal y podéis ver como hay un primer nulo que es este de aquí 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 claro parece que vaya al revés pero podéis ver el primer nulo como está esto es 19 no sé cuánto era 47 grados por encima de la horizontal multiplicando por el diagrama de la antena básica que es un donut pero el donut se ve así raro achatado porque esto está hecho probablemente está hecho en debes y seguro que está hecho en debes entonces el diagrama total se ve como este lóbulo que esto de aquí era el lóbulo longitudinal esto era el lóbulo longitudinal que estaba hacia la derecha en los dibujos el lóbulo longitudinal que está hacia la derecha en los dibujos al poner el eje z vertical pues me ha quedado hacia arriba porque estaba en la dirección del eje z entonces me queda multiplicado por el nulo del dipolo y al multiplicarse por el nulo del dipolo pues me da este nulo dentro y un pequeño lóbulo que me queda que hemos dicho que era el lóbulo secundario porque era más grande que los otros dos lóbulos laterales y bueno y esta sería la solución del problema